Vamos dando inicio a nuestra programación de todos los días a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios ya estamos una vez más reunidos en esta preciosa mañana de jueves, jueves ya dieciocho de febrero para el año dos mil veintiuno, esperando que ustedes estén, bueno, amaneciendo bien. Sabemos que en otros lugares están ya pasando obviamente el mediodía, nosotros estamos apenas comenzando acá en el área central del país, transmitiendo por supuesto desde los Estados Unidos de Norteamérica para toda Latinoamérica, Iberoamérica, para Europa, para las personas donde se conecten con nosotros, gracias a Dios tienen la señal fuerte y clara de OVM Radio, no solamente a través de nuestra página en internet, sino también a través de nuestras redes sociales a las cuales ustedes ya conocen y visitan constantemente. Igual pueden seguir haciéndolo, vamos a estar muy agradecidos de que así sea. Estamos iniciando, cuando el reloj marca ya a las siete de la mañana con un minuto, un día a la vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio La Primera. Somos una emisora digital con audiencia global y estamos invitando a todos a que compartan con otras personas en nuestra programación, pueden al finalizar nuestro programa compartir el video con otras páginas, puedes transmitir en vivo en este momento en tu página, si simplemente te colocas compartir debajo de este video y lo pasas en vivo a tu página, así lo hacen muchas personas, así que estamos dando gracias a Dios por eso, por cada oyente que se suma a nuestra programación, gracias. También quiero dar gracias a todos los que anoche se conectaron con nosotros por la tarde, más bien en Historias de Impacto, tuvimos una gran invitada, una mujer pues muy preparada, Rosemary Suezner, ella es de origen cubano, casada con un bombero de origen alemán, ruso, y estuvo con nosotros compartiendo su testimonio como una enfermera practicante de neurología en el Hospital Baptist en el West de Kendall en Miami, estuvo compartiendo con nosotros todo lo que ha sido esta experiencia del COVID, por qué los pacientes, algunos de ellos que les da el coronavirus, terminan afectados neurológicamente, cuáles son los tratamientos, los procesos, nos dio muy buenos consejos para mantener el sistema inmunológico alto, también nos estuvo hablando claramente sobre el bien y la buena decisión de usar tapabocas, nos explicó la diferencia entre los tapabocas, el N95, el N99, en fin, fue de verdad una media hora bien instructiva con ella, aprendimos muchísimo. Si te perdiste el programa de ayer, no te preocupes, puedes ir a obmradio.com o también aquí en obmradio en Facebook y encontrarás el video que tiene un conteo de un minuto para empezar y te puedes sentar y ver por media hora toda la información que nos trajo nuestra invitada, muy preparada, muy profesional, lleva más de 16 años trabajando con el Baptist allí en la ciudad de Miami y nos dio unas clases increíbles, sobre todo estamos todos aprendiendo acerca más aún del COVID-19, de las vacunas, etcétera. Así que les dejo esa inquietud para que visiten nuestro podcast, que lo pueden encontrar también en www.obmradio.com. Para el próximo miércoles, para el próximo miércoles, muy importante, tenemos un testimonio impresionante, estará con nosotros desde Orlando, Florida, Esperanza Sánchez. Ella es una colombiana como cualquiera de nosotros, una latina que visitó a su mami en Colombia sin tener pues por su mente, obviamente, en ningún momento pensado contagiarse del COVID-19. Ella se fue con un examen negativo desde los Estados Unidos, llegó a Colombia, no se sabe en qué momento adquirió el virus y este virus no solamente le dio a ella, sino ella se lo pasó a su mami, una persona mayor, las dos fueron a dar al hospital, una se sanó y la otra murió. O sea, estamos hablando que la mami de Esperanzita murió y para Esperanzita recuperarse de la pérdida de su mami pasando el COVID y tan grave como estuvo, fue una etapa muy difícil en su vida, sigue siendo, seguramente nos va a cortar el corazón en varias ocasiones porque es muy fuerte su testimonio, no se lo pierdan el próximo miércoles 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos 430 Centro. Bueno, vamos avanzando, quiero darle gracias también a nuestra bellísima emisora de OVM Radio que me permite tener estos programas acá en la emisora, poder seguir creciendo profesionalmente hablando y vienen muchas más sorpresas para nuestra programación, para nuestra parte publicitaria, para nuestros futuros clientes, de verdad estamos trabajando de la mano con Elaine, propietaria de OVM Radio, compartiendo ideas y haciendo muchas cosas juntas para que esta emisora siga creciendo y se siga posesionando como una de las emisoras más escuchadas a través de nuestras páginas, obviamente somos online, pero con un futuro seguramente muy prometedor, así que gracias a todos por estar con nosotros. Acá Alejandrita Castaño nos reporta sintonía, nos reporta sintonía a través de OVM Radio en este momento, ella dice que es terapista de Mercy y nos escucha a través de OVM Radio y está pidiendo oración por su sobrino Juan Felipe Montoya que tuvo un accidente en su práctica de soccer y tuvo una lesión muy delicada en su rodilla izquierda y lo operaron hoy. Hoy van a evaluarlo a ver cómo puede empezar su terapia para caminar, lo operaron ya hace unos días y hoy lo evalúan para ver cómo va a estar, así que Alejandra gracias por conectarte con nosotros, por reportar sintonía a través de OVM Radio con muchísimo gusto, ahora que vamos a empezar a orar uniremos a Juan Felipe en nuestra cadena de oración y ten por seguro que lo vamos a apoyar en todo este proceso. También quería dejarles saber que he estado en contacto con Mari Hernández, la chica nicaragüense que salió de su país junto con su esposo embarazada, huyendo del gobierno de Ortega, tal como ella me lo dejó saber y está todavía pues detenida en un punto, no ha podido pasar a Estados Unidos, está en la frontera, ha tenido que caminar muchas horas, viene embarazada, ella me decía ayer Nicaragua es caliente, yo no sabía que iba a caer nieve, no teníamos ropa para para estar en invierno, gracias a Dios, una familia abrió las puertas de su casa y ellos están allí, no les ha faltado techo ni alimento y sobre todo ella que necesita cuidados porque tiene un embarazo ya que viene obviamente avanzando, ella es su plan es llegar a Estados Unidos y empezar una nueva vida, ayer tuve la oportunidad de darle la información del Salvation Army, sabemos que el Salvation Army está en este momento ayudando a todos los desamparados, a todas las personas que están pasando cualquier situación, especialmente con toda esta nevada y con toda esta tormenta invernal, pero independiente de eso estoy segura que el Salvation Army al lugar donde ella llegue a través de la frontera va a poder recibir ayuda y vamos a estar orando por ella, le prometí que vamos a estar orando por ella hasta que llegue a Estados Unidos, vamos a orar por su bebé y ella está muy agradecida, es un lindo testimonio porque ella sintió mucha tristeza, mucha preocupación, se puso a mirar su celular y resulta que en su celular le aparece Claudia Pinzón y ella sintió escribirme, ayer ella me decía yo no te conozco, no sé quién eres, no sé qué haces, solo sé que Dios me puso tu nombre allí en mis ojos y decidí pedirte ayuda, tal vez ella vio que yo vivo acá en Estados Unidos, vio que ayudo de pronto a la comunidad, no sé qué le inquietó, pero estamos seguros que Dios está en el asunto, así que cuando ella me escribe, pues yo me sentí muy identificada con ella porque obviamente yo también fui migrante, yo también anduve un tiempo buscando acá documentos, también tuve un tiempo de estar embarazada con temores y bueno, sentí de parte de Dios realmente contestarle, hubiéramos podido ignorarla como muchos mensajes que llegan de pronto y no los contestamos, por cualquier razón se nos escapan, pero Dios me inquietó a buscarla, a ella y a escribirle, ayer le escribí cómo seguiste, dormiste bien y me dijo estoy bien, estoy asustada porque no sé cómo va a ser el paso a Estados Unidos, obviamente tenemos que orar, sabemos que los migrantes en este momento, aunque hay esperanza para ellos, no es fácil que los acojan fácilmente acá en los Estados Unidos, pero bueno, para Dios no hay nada imposible, así que les pido que me ayuden a saludar a María Hernández, ella todavía no está escuchando nuestro programa, no la quiero agobiar, pero el próximo paso hoy es invitarla a que se conecte por las mañanas desde donde esté con nosotros para poderla tener cerca y empezar a protegerla en oración. Se nota que ella conoce de Dios, es una persona que escribe con mucha ternura, me dijo apenas llega a Estados Unidos y nazca mi bebé, te voy a mandar fotos, gracias por orar por mí, gracias porque ahora entiendo por qué Dios me puso a que te escribiera sin conocerte. Así que esas cosas pasan y son cosas que Dios inquieta al corazón de las personas y qué bueno que lo podamos ser sensibles, seamos sensibles a ese llamado, a esa necesidad de los demás. Todas estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo apoyar a las viudas, cómo ayudar a los enfermos, cómo ayudar al inmigrante, hemos estado aprendiendo muchísimo en esta cartilla que yo estoy leyendo con ustedes en este pequeño libro de cómo podemos unirnos a esa fuerza de Dios a través de Jesucristo y poder ayudar a nuestro prójimo. Creo que vamos por buen camino y eso es lo que se trata, poner en práctica, no solamente que se quede en conocimiento. Así que bueno, quería contarles eso y pedirles oración por esta chica nicaragüense que está a punto de pasar por la frontera de los Estados Unidos. No sé por cuál camino va a venir, es muy peligroso, hay que orar por ella, viene embarazada y obviamente no está preparada para este frío terrible, las nevadas que han caído son inmensas. Así que oremos mucho por ella y por todos los que están en este momento sin luz, sin agua, sin gas. Las personas en Texas han tenido que salir a dormir a los carros porque no hay luz, no hay cómo calentarse. Entonces hay que orar por ellos para que pronto, ya que va a dejar de nevar, por lo menos hoy aquí en Arkansas ya no va a caer nieve. Esperemos que pare un poco la nieve para que puedan empezar a ayudar a todos los que están pasando en este momento dificultades. Así que estamos con Texas, con el norte de México que también ha caído muchísima nieve. Aquí en Arkansas hacía por lo menos seis años no caían las 12 pulgadas de nieve que hemos recibido. Estamos totalmente atrapados en la nieve. Nos asomamos a la ventana, los carros están todos tapados, la ciudad está cerrada por completo, solamente se ven afuera carros esenciales, la policía por supuesto, ambulancias que están haciendo esta labor de ayudar a las personas que necesitan de pronto ir a un hospital, etc. Así que les pedimos a ustedes que nos acompañen en oración y que podamos pasar ya esta tormenta invernal, aunque las noticias dicen que aparentemente la tormenta invernal ahora va a tomar otro rumbo. Ya estaremos hablando para dónde va y cómo ustedes se pueden preparar. También hoy tenemos en el mes de la salud del corazón, por supuesto, un consejo para seguir cuidando este corazoncito tan bonito que Dios nos ha dado y saludamos hoy a todos los cumpleaños, a todos los que nacieron en un día como hoy, 18 de febrero, que Dios les bendiga que pasen un día bueno. Tengo una lista chiquitica de saludos que quiero dar antes de irnos en la oración. Linda Hernández, gracias por reportar Sintonía. Alex Lozano, nos saluda desde Honduras. Rosángela Olivera, desde Boca Ratón, en Florida. María Nieves Arboleda, reporta Sintonía, al igual que Ana Dirga, Omepel, Omepal, Omepelman. Ay, Dios mía, creo que me comí tu apellido, Omepelman. Blanca Pineda, Juliana Torrico, desde Perú. Y Alejandra, que nos entra en este momento a saludar. Ella es terapista del Hospital Mercy y nos escucha desde OVM Radio La Primera. Bueno, más adelante estaremos haciendo otra ronda de saluditos. Miami, nuestra linda Miami, amanece con cielos despejados, va a tener una temperatura caliente hoy de 82 grados, la máxima 75, la mínima con un 10% de probabilidades de lluvia. Disfruten del sol, del calorcito, ya que otros estamos acá forrados de nieve. Por otra parte, Orlando, la ciudad de Mickey y Minnie, amanece con solecito también, van a tener un día caliente. La máxima hoy subirá 86, la mínima 70, con un 10% de probabilidades de lluvia. Y nosotros aquí en Little Rock, gracias a Dios, las temperaturas subió a 21, porque en estos días estábamos menos 12 grados centígrados, ya se siente muchísimo mejor. 21, 32 será la máxima y esta noche se desploma la temperatura a 12, o sea que estaremos menos 9 por ahí centígrados. Estamos bajo cero, ¿no? Por supuesto, cuando se habla de menos es bajo cero. Así que a seguir orando por todos nosotros. Hoy no hay probabilidades de nieve, por lo menos acá en Little Rock. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día. Te agradezco muchísimo. Primero, que nos regales un día más de vida, las horas de descanso que pudimos tener, las horas que pudimos dormir. Te agradecemos muchísimo el que nos permitas descansar, que podamos estar levantados y recuperados con nuevas energías, con nuevas fuerzas. Señor, sabemos que hay problemas por todas partes, que hay tribulaciones, que hay pruebas. Señor, de todo nivel, estos días en nuestro devocional hemos venido hablando cómo hay cantidad de problemas económicos, problemas en los trabajos, en las iglesias, problemas con los líderes, problemas con los jefes, problemas en las familias, Dios mío. Pero estamos acá para acudir a ti, para pedirte ayuda, para que nos sigas revelando el camino a seguir, nos sigas dando sabiduría, que seamos personas muy prudentes, que no seamos personas ligeras para juzgar ni hablar mal, que nos podamos cuidar de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que escribimos, cómo utilizamos las redes, Señor. No queremos ser personas tóxicas ni negativas, queremos ser personas de luz, personas que podamos dar aliento al que nos busca, al necesitado, que seamos esperanza y no que seamos unas personas problemáticas o chismosas o que estamos siempre peleando con la gente. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a todos los que tienen ese espíritu peleón, Señor, y ponnos un nuevo corazón, como hablará hoy el versículo que no lo leí, pero me acabo de acordar que no lo leí, pero lo vamos a leer ahora. Pero este versículo de hoy habla de cambiar de ese corazón de piedra a un corazón de carne. Señor, ayúdanos en todo este proceso, ayúdanos con nuestro carácter, con nuestro mal humor, con nuestro orgullo, con toda esa rebeldía que a veces nos acompaña, nos creemos mucho, a veces no nos creemos lo que somos y sufrimos de baja autoestima. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados y a tener una vida de acuerdo a tu bendito propósito. Estamos orando en esta mañana por todos los afectados por la tormenta invernal. Señor, sabemos que un 70% de Estados Unidos está en este momento bajo nieve. Han caído demasiadas pulgadas de nieve. Muchas personas están paradas en sus casas, no han podido trabajar. Muchas personas han tratado de salir. Muchísimos accidentes de tráfico. Señor, estamos viendo las imágenes en todas estas partes afectadas, especialmente Texas, que no recibían nieve hace yo no sé cuántos años y les ha tocado estas nevadas enormes que dejaron paralizadas las ciudades. No hay luz, no hay gas. Señor, no hay agua. Se congelaron los tubos. No, 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 no aparece el agua. No hay cómo calentarse. Mucha gente durmiendo en los carros con niños. Señor, oramos por todos los damnificados de esta poderosísima tormenta invernal que ha afectado ya varios días. Nosotros estamos guardados literalmente desde el día domingo en la mañana. No hemos vuelto a salir. No se puede salir en ninguna parte. Todo está forrado en nieve. Oramos para que hoy ya haga sol y se empiece a derretir esa nieve y podamos empezar a movilizarnos. Mucha gente necesita regresar a sus trabajos, producir. Señor, permite que las ciudades puedan limpiar las carreteras, las vías, que es donde más se ocasionan accidentes. Señor, oramos por tu misericordia. Gracias por la Cruz Roja. Gracias por Salvation Army, por estas entidades religiosas y comunitarias que ayudan a las personas, abren refugios y permiten, Señor, recibir a las personas que no tienen un hogar. También quiero, Señor, orar para que poco a poco empiecen nuevamente a colocar las vacunas. Sabemos que esta nieve ha retrasado la distribución. No hay correos. Ha estado todo paralizado. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que a partir de hoy empiecen ya los centros a abrir y se puedan seguir vacunando a las personas, por lo menos en esta área del país. La cosa positiva ha sido que hemos estado en cuarentena obligatoria, lo cual ha frenado el contagio en muchísimos estados de los Estados Unidos y esa es una buena noticia. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Bendecimos a todos los cumpleaños de hoy. Bendecimos a todos los que están de luto, todos los que están tristes, todos los que tienen temor, todos los que están de pronto cargaditos en su cabecita, con pensamientos de pronto un poco depresivos, se sienten enfermos, no tienen trabajo, no tienen dinero. Señor, oramos por todos estos sentimientos que se acumulan en nuestra mente y te pedimos que nos ayudes poco a poco a quitarlos, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a tomarnos de tu mano, a tomar esas promesas para nuestra vida y aplicarlas, a poder entender que no hay nadie perfecto en esta vida, que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a arrepentirnos, que todos tenemos derecho a recibir perdón y misericordia de parte de Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Abrimos nuestra cadena de oración dándote gracias por las personas que se han sanado, por las personas que se han podido, Señor, arreglar en sus problemas que han tenido. Tenemos diferentes peticiones de oración y queremos en este momento abrir esas peticiones. Sabemos que estamos orando por las vacunas, estamos orando para que se vaya la pandemia, estamos orando, Señor, por nuestros niños, jóvenes, por el regreso a clases, por las escuelas que van a abrir nuevamente. Muchas ya empezaron a abrir para recibir a los niños, otros no tienen clase por toda esta tormenta de nieve. Están libres desde la semana pasada prácticamente. Ayúdalo, Señor, porque ha sido un año escolar totalmente atípico a lo que se esperaba. Muchos jóvenes deprimidos, aburridos en las casas, con pensamientos de pronto suicidas, Señor. Señor, oramos por toda esta situación que está afectando a todas las familias o gran parte acá en los Estados Unidos y en otros países también, Señor, que están pasando momentos complicados. Y oramos por todos los doctores, enfermeras, por todo el personal de la salud que trabaja en hospitales, clínicas, consultorios, ambulancias, todos los que están directa o indirectamente relacionados con el COVID, por todos los pacientes que tienen COVID en este momento y están en casa recuperándose. Oramos por los que están en el hospital, los que están con tanques de oxígeno recuperándose. Oramos por los que están en un ventilador en estado de coma inducido. Oramos por ellos y su recuperación. Mantenemos en cadena de oración a Pedro Jaime, a Paula de Filipe, a Cindy y su salud, a Patricia, a Hemogenes, a Norma, a Simón, Andrea, a Normis, mi hermana en Orlando, a Ingrid, al pastor René González, que ya salió del coma, bendito Dios, a la familia de Carmen, este cantante cristiano, ganador de los Grammys, murió en Las Vegas. Este fin de semana, Señor, oramos por él, por su familia. Ya él descansa. Oramos por su familia, su esposa y por todo este legado que dejó en la música cristiana. Señor, él descansa en paz. Oramos por Lucía, que tiene cáncer. Oramos por María Hernández, que viene desde Nicaragua, escapando del gobierno, viene embarazada y se comunicó con nosotros para pedir ayuda. Señor, la cubrimos con tu sangre preciosa a ella, a su bebé. Señor, y permite que el paso por la frontera para Estados Unidos, tú la puedas proteger, Señor. Ella tiene un bebé en su vientre. Y oramos para que tú la guardes y la protejas. Y si es tu voluntad que ella llegue a Estados Unidos, pueda llegar y recibir la ayuda que necesita. Oramos por todos nuestros oyentes de Centroamérica, por todos nuestros países de Suramérica, por toda Europa, por donde están todos nuestros oyentes, en Inglaterra, en Grecia, Señor, en Francia. Y obviamente cada uno de ellos que se comunican desde Israel, Señor, gracias por tantos oyentes hermosos. Bendecimos nuestros trabajos, nuestra economía. Oramos por todas las mujeres embarazadas, por todos los negocios, ministerios, por las personas que están en la cárcel, Señor. Oramos, por supuesto, por cada uno de ellos. Y también oramos en este momento por Juan Felipe Montoya, que tuvo un accidente jugando fútbol y se tuvo una operación en su rodilla. Hoy lo van a evaluar para empezar su terapia y empezar a caminar de nuevo. Oramos por Juan Felipe Montoya. Y también quiero orar por mi esposito, Edgar, quien tiene en este momento un ataque de gota. Sabemos que muchas personas sufren de este exceso de ácido úrico que les provocan dolores muy fuertes en sus coyunturas. Él pasó una noche pésima, ha tenido muchísimo dolor. No se puede salir a ninguna parte por la nieve, pero te pedimos, Padre, que en este momento tú pongas tu bendita mano sanadora sobre sus rodillas, sobre sus tobillos, Señor, y que él pueda sacar de su organismo toda esa cantidad de ácido úrico que se forma, Señor, que se cristalice, que produce dolores tan y tan fuertes en su cuerpo, Señor. Ayúdalo, anímalo y permite, Padre, que pueda estar sanito lo más pronto posible. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como dicen por ahí en mi país, si por allá llueve, por acá no escampa. Sí, él está en este momento con un ataque de gota que es muy común en él, sobre todo las personas que producen mucho ácido úrico, aunque tengan dieta especial, hay una clase de gota que se llama la pseudogota. La pseudogota no necesariamente se produce por lo que tú comas, es porque tu organismo produce demasiado ácido úrico, y ese ácido úrico no alcanza a eliminarse en la orina y se acumula en las coyunturas, se acumula en los codos, en las rodillas, en el dedo gordo, y para las personas que sufren de gota es muy doloroso. Se describe como un dolor tan fuerte como si una persona tuviera que caminar con los huesos rotos, como si una persona tuviera en este momento los huesos quebrados y tiene que aguantarse en seco el dolor. Obviamente hay medicina como el colchicín, por ejemplo, que él toma cuando tiene estos ataques, pero a veces es tan fuerte o es tanta la acumulación de ácido úrico que se demoran días en que esos cristales se vayan deshaciendo y pueda él sentir mejoría. Así que para terminar de rematar todo lo que hemos estado pasando acá en nuestra ciudad, entonces pues ahora tenerlo a él enfermo no es la mejor noticia, pero vamos a orar también por Arisa para que pronto pueda recuperarse. Vamos a brindar, necesito tomar un poquito de té para poder seguir hablando. Estoy un poquito no afónica, no sé, un poquito así como me dio. Será el frío de afuera, la nieve que la siento en mi espalda, créanme. Ha nevado tanto, tanto, tanto que me siento en Navidad. Solo falta el arbolito, los regalos y Merry Christmas, porque afuera está, como queríamos ver en diciembre, no lo vimos, está así en este momento. La nieve es hermosa, es lindísima, pero cuando uno está guardado con calefacción, pero los que están afuera echando pala para poder salir, los que tienen que salir a trabajar sí o sí, aunque esté nevando o aunque esté todo congelado, de verdad que nuestros respetos, así que voy a brindar por ellos y que esta tormenta de nieve se vaya ya y podamos recuperarnos. Salud, ustedes que se toman, que están tomando un tintico, están tomando té verde, que están tomando, mucha gente toma, obviamente el mate, porque nos escuchan mucho desde Argentina, desde por allá en países sureños donde se acostumbra a tomar mate, pues yo humildemente estoy tomando té. Se le rompió la cuerdita, pero ahí se alcanza a ver la bolsita de mi té que estoy tomando, que me ha caído bastante bien, entre otras cosas. Bueno, salud y continuamos. Me encanta porque hay un silencio, un silencio rotundo acá en esta casa, no, hasta el perro está durmiendo, bendito Dios, gracias a Dios. Bueno, vamos avanzando. Noemí por acá dice, mi esposo, Amilcar tiene gota y artritis también. Ay, Noemí, pues estamos en la misma página porque seguramente tú como yo hemos visto sufrir a nuestros esposos cuando les dan esos ataques, mejor dicho, mi esposo es en muletas por toda la casa, el dolor, no, no, no. Eso es terrible. Le dicen la enfermedad de los reyes porque aunque mi esposo no toma licor, no come carne roja, que es malísima para las personas que sufren de gota, mi esposo ni toma ni come carne roja hace mucho tiempo y sin embargo le dan los ataques por lo otro que acabo de explicar. Así que nada, vamos a seguir adelante. Margarita, te mando un beso y un abrazo. Margarita dice, bendiciones, mi amada, el arbolito ya lo tienes. Y es verdad, mira, mi arbolito está aquí prendido, no volví a molestar porque estaba con ganas de morir, se le estaban dañando dos de las ramas, no querían prender, pero bueno, ahí oré por él y ahí está funcionando. Tienes toda la razón, entonces sí estoy en Navidad porque está la nieve afuera, está todo el ambiente blanco, blanca Navidad y está mi arbolito aquí. Hablando de luces, rápidamente contarles una anécdota que leí y es que en un lugar en New Jersey, en un barrio, resulta que en pleno febrero, como estamos ahorita, una casa estaba totalmente prendida con las luces de Navidad. Muchos de los vecinos, digo yo vecinos amargados, porque cuando uno molesta a los vecinos es porque es muy problemático o realmente los vecinos son muy cansones o molestan mucho o hacen mucho ruido, etc. Pero, por ejemplo, a mí no me incomoda para nada, pero para nada si yo veo aquí en mi casa, en mi vecindario, alguien que todavía no ha quitado las luces de la Navidad en pleno febrero. A mí, Claudia Pinzón, no me molesta. ¿Por qué no me molesta? Porque a mí esas cosas no me roban la paz. A mí me molestan otras cosas como la injusticia, por lo menos, por ejemplo. Pero ver un árbol que no lo han quitado o ver luces afuera en el balcón me encanta porque es como que le da vida. Entonces resulta que en ese barrio en New Jersey, esta casa totalmente iluminada de Navidad, no se veía nadie que estuviera como activo con ganas de quitar las luces y obviamente el típico vecino se quejó, fue a la, ¿cómo se llama?, a la comunidad, puso la queja para que esta casa, esta familia, por favor, estamos llegando a San Valentín y ¿cómo es posible que no han quitado las luces de la Navidad? Y resulta que la asociación, por decirlo de alguna manera, la comunidad, no sé cómo le digan en tu país, bueno, la administración, digamos la administración, se comunicaron con la gente de la casa, les dijeron, miren, hay quejas de vecinos, estamos en febrero, San Valentín, y ustedes tienen todavía todas las luces de la Navidad, por favor, bajen esas luces. Bueno, cuando tuvieron ese acercamiento a la familia, pues resulta que allí dentro, como es de esperar y esto tiene una bonita lección, nadie sabía qué estaba pasando adentro, pues resulta que padre y madre de esa casa murieron de COVID. El que ponía y quitaba las luces era el papá, el señor de la casa, y allí adentro estaban simplemente muchachos, hijos que quedaron sin padre, quedaron sin madre, y que no han tenido cabeza ni corazón para poder montarse al techo a bajar estas luces con este frío también que está haciendo en esta época. Entonces, cuando contaron lo que estaba pasando, la administración se comunicó con la familia, que puso la queja, dijeron, mira, lo que pasa es que allí hubo muertos por COVID, no se han podido quitar las luces de la Navidad, entiendan, por favor. Entonces, eso cambió la mentalidad de los que se estaban quejando. Y la buena noticia es que el barrio decidió apoyar a la familia y empezaron a colocar las luces de Navidad, que entre otras cosas, otros no las habían quitado, lo que pasa es que no las prendían. Entonces, empezaron a iluminar el barrio que hoy, en este momento, está iluminado de Navidad, en New Jersey, precisamente para apoyar a esta familia que perdieron dos seres queridos en la misma casa en la Navidad por COVID. Así que uno no sabe qué pasa puertas para adentro. Por eso es importante aprender a no juzgar, sino de verdad, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esa persona nunca más, por ejemplo, volvió a recoger la basura? ¿O por qué nunca más volvimos a ver a un vecino? Uno no sabe si la persona está en cama o se murió allá adentro, uno no sabe. Pero miren qué historia tan especial. ¿Quién se iba a imaginar esto? Mucha gente diría, hay muchos vagos estos, no quitan las luces de la Navidad. Y mira, estamos en febrero, San Valentín. En vez de colocar corazones, globos rojos, ¿por qué siguen con Navidad? Pues esa era la razón. Y ahora el barrio está apoyando a toda esta familia que está sufriendo de COVID. Me pareció una linda historia para comenzar nuestro programa. Siete de la mañana, 32 minutos. Estás escuchando OVM Radio La Primera. Somos una emisora digital con audiencia global y este programa se llama Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Ese es mi nombre. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Transmitimos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahora este, de los Estados Unidos. Yo estoy en Arkansas. Los estudios de la emisora están en Miami. No hemos podido viajar por la pandemia, por todas las cosas, pero felices acá estamos transmitiendo. Este programa es patrocinado por Azure for Life. Es una compañía de seguros de vida, seguros que nos ayudan a preparar también nuestros planes funerales. Estamos en un especial en este momento junto con Azure for Life y es un plan funeral para siete personas de tu casa por solo 50 dólares al mes. Una oportunidad para que tú y seis personas más queden organizadas. Que el día de mañana alguno de ustedes parte con el señor, que todos vamos a tener que morir algún día y por lo menos tenemos nuestro funeral garantizado, nuestro cajoncito, nuestra urnita, nuestra despedida de una manera bonita y no la angustia y la preocupación de que la familia, aparte de que se muere el ser querido, tiene que salir a buscar plata para pagar un entierro. Si tú quieres conocer más de estos planes funerales que incluyen a Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe, puedes comunicarte con la señora Pérez al 954-512-3266. 954-512-3266. Azure for Life es una compañía que nació en Colombia. Tienen 75 años trabajando todo lo que son los planes finales y están en Estados Unidos también llevando esta buena información. La buena noticia es que esas siete personas no tienen que ser de la misma familia. Tú puedes meter en ese plan a algún amigo, alguna amiga, a niños, a nietos y poder cumplir ese plan. Eso sí, en el momento que muere la persona que compró el plan o el que está en ese título, alguien del grupo tiene que seguirlo pagando si no se pierde la continuidad. Así que son 50 dólares fijos para siete personas para que puedan tener cubierto su plan funeral. 954-512-3266. Y también quiero contarles que este sábado nuestra querida OBM Radio, nuestra emisora, está de fiesta. Van a tener un servicio especial a través de One Vision Ministry. Los pastores Enríquez a las 6 de la tarde tienen un servicio precioso donde se hablará temas, obviamente, espirituales y de fe. Después va a haber un pequeño refrigerio. Si tú quieres asistir, se tiene todo el protocolo, obviamente, de salud. Se tiene todo el protocolo de distanciamiento social, tapabocas, guantes, lo que tú quieras. Si vas a asistir, es este sábado 6 de la tarde en el Doral, 2218 Northwest y la 82 Avenida. 2218 Northwest y la 82 Avenida en el Doral. Y hay un teléfono para información. 786-302-9247. 786-302-9247. Esto es en las instalaciones de OBM Radio, nuestra emisora. Bueno, vamos avanzando. Hoy vamos a cambiar. Todos estos días estábamos hablando de la injusticia. Estábamos hablando de cómo ayudar a las viudas, a los pobres, al ministeroso, a todos los que necesiten de nuestra ayuda. Hoy vamos a hablar del clamor. Del clamor. Yo creo que no hay nada más poderoso, no hay nada más significativo para Dios que cuando tú y yo elevamos una oración, cuando tú y yo clamamos. De hecho, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Él quiere que tú y yo tengamos ese clamor. Y yo sé que hay personas como esta servidora, hay mucha gente que tienen ese llamado para orar por los demás. No a todo el mundo le importa la vida de los demás ni a orar por fulanito ni fulanita que ni conocen. Pero nosotros tenemos un llamado. Para nosotros somos intercesores. Así se conoce. Y hay personas especialmente llamadas a interceder, a orar. No es porque Dios nos escuche más a nosotros, porque Dios te escucha a ti si tú le pides también. Pero tenemos ese llamado para interceder y orar. No todo el mundo lo tiene y no está mal. No lo tienes que tener porque Dios no llama a hacer a todo lo mismo. Pero si tú tienes ese llamado a orar, qué bueno que lo puedas hacer y poner en práctica. El versículo que respalda hoy este bonito tema del clamor está en Miqueas 6, 8. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y con esta lectura de este versículo me estoy olvidando una vez más que no leí el versículo del día. Voy a leerlo rápidamente y vuelvo otra vez a este tema del clamor. El versículo del día, porque estoy perdida un poquito, porque no está Ninfa hoy ayudándome acá en el chat. Si alguien quiere tomar el puesto de nuestra Ninfa por hoy, me va a ayudar mucho colocando el teléfono de nuestro cliente, colocando el teléfono de la emisora, colocando los versículos del día. Si alguien quiere y está disponible aquí en el chat, por favor, entonces, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hace Dios. Dios es experto, tiene un máster en transformación, en transformar a las personas. Y él empieza de adentro hacia afuera. A veces buscamos que queremos transformar. Las mujeres muchas se hacen cirugías tras cirugías para ponerse más aquí, para ponerse más atrás, para levantarse los pómulos, para quitarse las arrugas, se estiran los párpados. Bueno, qué cantidad de cosas, ¿verdad?, que se pueden hacer hombres y mujeres, porque los hombres también se operan. Pero la transformación de adentro hacia afuera solamente la puede hacer Dios. Y esta cirugía estética solamente la puede hacer Dios, que es cambiar un corazón duro, un corazón fuerte, un corazón insensible por un corazón de carne. Esa es una cirugía mayor que solamente la hace el cirujano mayor, que es nuestro Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si alguien que tú conoces, quizás en tu familia, de pronto un jefe, una compañera de trabajo, un compañero, son de esas personas tóxicas, difíciles de llevar, una persona de corazón duro, fuerte, ora por ella. Ora por ella y ora específicamente con este versículo. Y vas a ver cómo Dios cambia el corazón endurecido de esa persona, que lo compara con un corazón de piedra y luego transforma en un corazón de carne sensible, asequible. Entonces, qué bueno que podamos orar con este versículo precioso, Ezequiel 36, 26. Pero bueno, volviendo al tema del clamor, el versículo está en Miquedas 6, 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias, Cabullita, que tomaste la iniciativa de acompañarme. Ahora puedes colocar Miquedas, que se escribe con Q, por si acaso, Miquedas 6, 8, que es el versículo de hoy, que viene una vez más a llamarnos, a dejarnos saber que Dios espera de nosotros que trabajemos de su mano. Dios, a través de su Hijo Jesús, lo hemos visto todos estos días, Él hacía toda la obra. Él no se quedaba solamente recibiendo una orden y no haciéndola. Jesús era de los que hacía. Caminaba la milla extra. Iba hasta los lugares más lejos, lejanos, para sanar a los enfermos. Jesús era una persona que ponía en práctica lo que decía. No era solamente bla, 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 porque las palabras se las lleva el viento. Por eso es importante la oración, orar y actuar. Porque si yo solamente me quedo elevada y toda espiritual orando, chévere. Pero ¿y dónde está la acción? Hay que orar y actuar al mismo tiempo. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre esos personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estrindentes, sus mensajes audaces, su sentido del pesar, de la ira, de la indignación y ocasionalmente sus mensajes actuados lograron que no pudieran ser ignorados. El pueblo y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos. Y también en ocasiones les advertía las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Los, ¿cómo se llaman? Los personajes de esta época, todos estos profetas de esta época de Jesús tenían una labor impresionante. Pero nosotros en este tiempo también la tenemos. Quizás tú no eres llamado como profeta o quizás no eres una profetiza, pero tú puedes tener voz y puedes pasar un mensaje de esperanza a alguien que lo necesite. Hablar de Jesús es dar ese favor de llevarle vida a las personas que están sufriendo. Nosotros podemos recordarles a las personas que están a nuestro alrededor que si se alejan de Dios las consecuencias van a ser muy duras. Que si se acercan a Cristo la vida va a ser diferente, va a ser mejor. Podemos decirles que no podemos ser ingratos, que podemos arrepentirnos y vamos a encontrar el favor de Dios y la gracia de Dios. Estos profetas se hacían, pues se rebuscaban la manera de poder llevar a los pecadores y a las personas que hacían cosas malas, pues a llevarles la palabra y la luz. Y unos más grandes que otros porque muchos de ellos eran oprimidos y eran personas pobres y necesitadas e indefensas. Pero también en esa época recuerden que se adoraban muchos ídolos. Y esa adoración a los ídolos, desde que estamos viendo en el manual de instrucciones, vemos como Dios no le gusta ser comparado ni igualado con otros dioses. Dios es un Dios celoso en ese tema. Él quiere que la adoración, la gloria y la honra solamente sea dada a Él. Y yo sé que muchas personas son idólatras, tienen ídolos por acá, santos por acá, imágenes por allá, cuarsos, lacitos rojos para la suerte, para la energía, para la vibra. Todas esas cosas son antibíblicas porque Dios solamente espera que tú... Mira lo que dice el versículo. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide de Claudia Pinzón? ¿Qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esas son las tres tareas, recomendaciones que Dios nos pide. Si adorar ídolos era malo, si seguir falsas prácticas religiosas era malo, aprovecharse de los débiles y de los pobres también era condenable. Así que yo creo que hoy el mensaje claro y contundente es que nosotros, aunque no tengamos un título, digamos, de pastor, de pastora, de sacerdote, de sacerdotisa, de profetisa, de profeta, tenemos voz y tenemos cuerdas vocales y por esta boca pueden salir palabras de esperanza. Está en ti. Si tú aprovechas ese tiempo para dar un mensaje de esperanza, cuando te encuentres una persona en necesidad, cuando sepas que alguien está triste, alguien está de luto, alguien está pasando algo, acércate, busca en la Biblia un versículo, compárteselo, ora por esa persona. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Así que bueno, cerramos este tema y yo sé que a muchas personas Dios nos ha hablado porque necesita personas, obviamente, como tú y como yo, que nos unamos a este ejército. El trabajo es mucho y los obreros son pocos, dice la palabra. Hay mucho trabajo, pero hay pocas personas que ayudan y sirven. Así que no nos quedemos como espectadores, pongámoslo en práctica para que podamos vivir un evangelio como realmente Dios quiere que lo vivamos. No se olviden que más adelante estará el reto del día por nuestra cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia, que además hoy ella me está ayudando con todo nuestro trabajo acá voluntario en el chat. Cabullita, por favor, colócame allí el plan de Ashur for Life. Ashur se escribe con doble S. Ashur for Life patrocina este programa y el teléfono para los planes funerales y la señora Pérez es el 954-512-3266. 954-512-3266. Rosita Díaz desde Miami entra para darnos un saludito al igual que Elizabeth Vargas desde Bogotá, Colombia. Rosita también que ya la saludé. Dice Elizabeth aquí, sabio cómo lograr acercar a Dios a un ateo o no creyente radical. Bueno, hay como en todo, como en todos los casos, Elizabeth, creo que este tema ya lo hemos hablado. También hay una, mira, es interesante porque hay una porción también en la palabra que dice que no le echemos perlas a los cerdos. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Porque obviamente la comparación no es la más agradable. Un cerdo es tan cochino y tan sucio y viven revolcándose en su propio mugre y en barro, pero hay perlas que son desperdiciadas y la palabra misma nos enseña y nos muestra que no debemos desperdiciarlas. O sea, va a haber un momento de esas personas de la cual tú estás mencionando ateos y radicales que no van a creer en Dios nunca. Aunque tú les hables, aunque tú ores por ellos, no se van a convertir porque simplemente, como decía el versículo de hoy, sus corazones están hechos piedra y necesitan una transformación directamente de Dios. ¿Cuál sería tu tarea? ¿Cuál sería mi tarea ante una persona atea? Orar. Si el mejor ejemplo que yo puedo dar cercano en mi familia es mi padre. Mi padre murió creyendo en Dios y amando a Dios, pero mi papá fue ateo toda la vida. Mi papá odiaba todas las cosas que tenían que ver con Dios, con religión, con el catolicismo, con todas estas cosas que vemos y él simplemente tenía un buen corazón porque servía a los demás, pero no tenía una relación con Dios. y mi hermana y mi hermano y esta servidora nos pusimos a orar y oramos y oramos y oramos hasta que Dios quebró ese corazón endurecido y lo transformó en un corazón de carne. Y mi papá murió a los 92 años totalmente entregado a Dios. Entonces, murió con esa paz. ¿Por qué? Porque murió creyendo en Dios. Entonces, nuestra tarea con esas personas que son tan duras, que todo lo cuestionan, que todo lo analizan. Tú sabes que a veces hablarle a las personas que son muy estudiadas o que son muy inteligentes, hablarles del tema de Dios es difícil porque todo lo cuestionan, todo lo analizan, lo miran por acá, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué lo otro? Y llega un punto que lo mejor que tú y yo podemos hacer es orar por ellos y Dios se encarga de lo demás. Ese es mi consejo y espero que lo tomes para bien. Cambiamos el tema totalmente en esta semana y ayer recibimos una noticia de la muerte de uno de los grandes de la música cristiana que se llevó dos premios Grammy. Estamos hablando del cantante italiano Carmen, quien falleció por complicaciones de una cirugía para reparar una hernia. El pionero, uno de los grandes de la música cristiana, pionero de la música cristiana, Carmen Lisierdo, conocido por los fanáticos simplemente como Carmen Murió. Una actualización en su página en Facebook. El martes en la noche falleció en el hospital de Las Vegas, Nevada luego de luchar contra una serie de complicaciones resultantes de una cirugía para reparar una hernia de hiato. Carmen, miembro del Salón de la Fama de la Música Gospel, había cumplido 65 años mientras estaba en el hospital el 19 de enero. Según confirmó CBN News hace tres semanas, Carmen fue sometido a una cirugía de hernia que resultó en una crisis repentina potencialmente mortal que incluyó una hemorragia interna, insuficiencia orgánica y luego una neumonía. A Carmen le habían diagnosticado cáncer mieloma múltiple, incurable en el año 2013. Sin embargo, él experimentó varios años de recuperación y luego informó el año pasado que el cáncer había regresado pero que no dejaba de pelear y planeaba seguir de gira. La semana pasada el equipo de Carmen informó en su página que debido a su larga lucha contra el cáncer y el efecto que tiene en el cuerpo su recuperación ha sido más lenta de lo que les gustaría y que apreciaban todo el cuidado y oraciones que se habían enviado en su camino. Acá en el programa oramos por él cuando nos enteramos. Al anunciar la muerte de Carmen el 16 de febrero su gerente Matt Fields dijo este mundo ha perdido una luz en la oscuridad pero hoy Carmen vio de primera mano el fruto de su trabajo. Carmen no fue solo un músico cristiano también fue un evangelista inspirado que guió a innumerables decenas de miles de almas a Cristo a lo largo de su ministerio de décadas. El dos veces ganador del Grammy y artista de música cristiana Jason Cramp dijo nunca habrá otro como Carmen. Este fue el primer concierto de CCM en el que asistí y nunca olvidaré el estadio municipal Roberts con mi grupo juvenil creo que todos los grupos de jóvenes fueron a verlo. Fue pionero y creador de tendencias tuvo la visión de impactar la audiencia con música innovadora narraciones tras videos poderosos y cinematográficos todos con propósito llevar a la gente a Jesús. Así que qué bueno porque Carmen aparte de que era una persona linda como persona era también todo un artista era una era una una persona hermosa físicamente era una persona muy guapa y él entró con facilidad a todo este mundo artístico pero siempre llevando en él su carrera cristiana aunque estaba con la gente de Hollywood aunque radicaba en Las Vegas hacía este tipo de eventos de conciertos de actuaciones él siempre obviamente le dio la honra a Dios hay canciones que recordamos como The Champion donde él narra muchas cosas tenía espectáculos teatrales donde él hacía sus voces de verdad que era una persona con muchos muchos honores y premios que durante décadas antes de ser incluido en el Salón de la Fama Musical Gospel en el año 2018 pues ya tenía récords impresionantes como el de mayor audiencia en un solo artista cristiano también estableció el récord del concierto más grande en el estadio de Texas con 71 mil fanáticos y dirigió a más de 80 mil fanáticos en adoración en Chantoga Tennessee así que bueno hay muchos videos si tú no lo conoces no conoces un poco de su trayectoria vea a YouTube vea a Google y coloca Carmen se escribe con C C-A-R-M-A-N Carmen y busca videos de él para que tú veas qué cantidad de cosas llegó a hacer este hombre talentoso que murió por complicaciones de salud descansa en paz y por supuesto oramos por su familia en otras informaciones la tormenta invernal avanza al noreste y millones siguen sin luz ni gas y buscan protegerse del frío esta tormenta invernal cubrió de nieve a tres cuartas de Estados Unidos y continúa provocando efectos acerca de 200 millones de estadounidenses por lo menos han muerto 15 personas en esta tormenta invernal y más de 5 mil 100 vuelos comerciales han sido cancelados el impacto del clima invernal severo es aún más fuerte en el sur del país donde viviendas y edificios comerciales no están construidos para retener calor por ejemplo en estados como Texas más de 4.3 millones de personas siguen sin luz ni gas desde el lunes y buscan refugiarse del frío algunos han dormido hasta en los carros porque obviamente tienen niños necesitan calefacción por lo menos se han metido a los carros otros recurren a la leña y duermen cerca a las chimeneas o encienden sus autos para tratar de generar calor en Houston una mujer y una niña murieron por intoxicación de monóxido de carbono enmenado por un automóvil que se mantuvo encendido en el garaje de la casa eso es súper peligroso yo sé que suena una buena idea prender el carro pero el monóxido de carbono es un tóxico que se lleva a las personas mueren mueren porque esa persona no se da cuenta que al tener el carro prendido entre el garaje ese monóxido de carbono se mete entre los pulmones y obviamente van a morir asfixiados tengan muchísimo cuidado por favor si ustedes están en áreas donde están con esta situación tan crítica es preferible que estén en el carro afuera no en el garaje porque es muy pero muy peligroso así que también se han visto todo tipo de accidentes en muchos lugares donde ya no se ve la nieve son pistas de hielo y los carros salen y patinan y se causan unos accidentes impresionantes como pasó la semana pasada donde por lo menos 100 carros se estrellaron uno encima de otro en Texas es terrible según la plataforma de la compañía de luz en Texas está diciendo que este suministro de energía eléctrica ha tenido además otros apagones que afectan a 3.4 millones de personas en Nuevo México en Mississippi Alabama Arkansas Kansas Dakota del Sur Carolina del Norte Illinois y Ohio ha habido apagones dificultades de tránsito etcétera así que por favor sigan orando por todos nosotros les voy a repetir los estados que estamos en este momento bajo tormenta invernal Nuevo México Mississippi Alabama Arkansas Kansas Dakota del Sur Carolina del Norte Illinois y Ohio así que queda esta información para que ustedes me ayuden a compartirla y sobre todo poder orar según dicen los expertos la tormenta invernal ahora apunta hacia el noreste de los Estados Unidos y uno de los lugares que están abriendo para poder ayudar a los más necesitados especialmente con esto de el frío extremo son las organizaciones como por ejemplo el Salvation Army si tú estás en un lugar no tienes luz estás pasando ese momento tan dramático tan triste puedes comunicarte con la Cruz Roja Americana el Salvation Army ellos van a estar ayudando fundaciones como Other Ones Free Lunch que son empresas que están entregando comida a personas que obviamente están pasando momentos de mucha dificultad por ejemplo el Salvation Army proporciona refugio comida y artículos necesarios a todos los afectados en Texas la Cruz Roja estadounidense apoya al menos a 35 centros de calentamiento con catres y mantas en todo el estado en Austin la Urban League el área comenzó la campaña para recaudar fondos destinados a pagar habitaciones de hotel y alimentos agua y ropa a los que no tienen donde pasar el frío la empresa local Free Lunch está entregando comidas caseras mantas calentadores de manos kit de higiene a los residentes de esperanza community en un refugio o campamento autorizado en el estado de la ciudad y hay otras cuantas organizaciones que están prestando servicio a todos los damnificados por la tormenta invernal toda esta información en pocos minutos la voy a colocar en nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad para que ustedes puedan leerlo bueno antes de despedirnos vamos a leer el reto del día vamos a leer el reto del día que viene a cargo de nuestra caballita Quiraldo con estos fuertes aguaceros y el problema del clima sale ese sol que caliente y que nos da un regalo sale maravillosamente un arco iris como nunca antes había visto era el arco completo lleno de color incluso hubo un momento en que se duplicaba el arco iris fue el símbolo de la alianza que Dios mostró a Noé y a toda la humanidad después del diluvio lo miraba así tan grande tan bonito y es como si Dios abrazase el mundo y con él nos decía que siempre iba a estar a nuestro lado alianza y promesa porque todo compromiso de alianza queda sellado con una promesa y Dios cumplió su promesa en esta alianza de amor en Cristo no solo prometió cuidarnos sino que se hizo hombre para que no lo sientas allá lejos es un Dios que se hace uno con nosotros mismos que ha pasado por todo lo que hayas podido pasar soledad miedo enfermedad incomprensión piensa en todos los momentos de nuestra vida se ha hecho uno con nosotros hasta el extremo él me extiende me comprende tal y como estoy y no solo eso sino que no se olvida de que tiene una alianza de amor personal contigo Cristo es tu arco iris aunque sea un tiempo adverso dejo que el Señor dejo que el Señor me sostenga y me dé la esperanza hoy el reto del amor es buscar el arco iris la promesa de Dios para mí y encontrar la paz en él dejándome amar y abrazar por Cristo wow 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 está súper lindo el reto me encantó y meditar por supuesto sobre el significado de ese arco iris que no es otra cosa que el pacto que hizo Dios de que el mundo nunca más sería destruido obviamente como se destruyó con el diluvio universal así que lindo 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 reto lo leeremos nuevamente cuando nos separemos de OVM Radio ya que estamos a punto de llegar a las 7 de la mañana nos vamos pero regresamos mañana viernes acompañarnos una vez más con una hora acá a través de nuestra programación que Dios les bendiga y será hasta mañana chao chao qué lindo el reto cabullita me encantó me encantó lo voy a leer otra vez para los que están conectándose por acá tardecito les mando un fuerte abrazo mi Mercedes Valdés un fuerte abrazo y besitos para ti hasta Jallalía también estamos saludando hoy a Alejandra Castañeda que dice gracias de nuevo qué bendición contar contigo claro que sí vamos a continuar orando por tu sobrino para que él pueda recuperarse pronto de esa de esa lesión que tuvo de esa cirugía lo voy a colocar acá en mi lista de oración para mañana ya orar también por él él es Juan ¿dónde estás? Juan Felipe Montoya saludamos contigo a todas las terapistas un abrazo para todas las terapistas ella es terapista física del hospital Mercy allí en Miami un abrazo grande para ella y para todos Elizabeth Vargas dice chao desde Bogotá chao chao bendiciones Jenny Alba dice me encanta esta reflexión diaria de nuestra querida cabullita gracias claro que sí estas estas inspiraciones de cabullita estos retos ustedes los pueden copiar los pueden subir a sus a sus páginas pero siempre por favor denle el reto a cabullita Giraldo para que se quede en donde tiene que quedar ese ese reconocimiento Elizabeth Liz dice saludos por acá también está bueno ya saludada merceditas está normita cabañes desde argentina dice que también su papá era ateo y en su momento de enfermedad de alzheimer y de mal de parkinson aceptó a jesús wow que tremendo es que para dios nunca hay un tiempo sabes uno cree que ya es tarde pero para dios nunca es tarde dios siempre llega a tiempo así que aunque tengamos personas a nuestro alrededor que son negadas a hablar de jesús a recibir a jesús que son duras no nos cansemos de orar porque mira que lindo testimonio con alzheimer y con parkinson y recibió al señor y muchos lo reciben a último momento cuando están en una cama de hospital cuando sienten que van a morir esas personas se acuerdan de que alguien por allá les habló de dios y eso nunca es en vano nunca es en vano las oraciones de una madre nunca son rechazadas por nuestro dios tenemos que seguir orando y clamando por nuestros hijos especialmente los que de pronto están descarrilados los que se han salido de los caminos del señor y andan por allá pues en otro mundo hay que orar por ellos sin cansarnos sin cansarnos por acá mi barbie hermosa da un saludo dice un saludito desde naples florida nuestra pésame para claudia hernández la esposa del pastor guillermo hernández por la pérdida quien se murió espérate déjame leer acá porque me están dando una noticia en este momento la pérdida de su mamá un abrazo y consuelo a ver quien se murió pésame para claudia hernández ok la esposa del pastor guillermo perdió a su mamá ok ahora estoy entendiendo nos unimos a esa a esa condolencia voy a escribirles más adelantito gracias barbie por ayudarnos y dejarnos saber pastor guillermo hernández y su esposa claudia tienen su iglesia allí en el área de kendal les mandamos un fuerte abrazo y ahora pues claudia mitocalla perdió a su mamita estamos entonces orando también por ella dice por acá digna emirita que su esposo conoció de dios y se salvó antes de morir recibió a cristo en su corazón también un saludito para maría nieves vázquez también nos manda por acá un corazoncito está rosita díaz elisabeth vargas desde bogotá elcio orozco sandra susana desde orlando florida celaya lópez está también alex triviño desde bogotá colombia bilma fernanda dice bonita historia la de las luces somos prontos para juzgar y criticar todavía el kobe sigue dejándonos enseñanzas así es yo estoy que pongo las luces otra vez jaime steckerman gracias por estar con nosotros jaime brailazo un abrazo y margarita un abrazo también para ti por acá está también raúl y nacho están tomando té aquí en londres dice salud entonces con tecito o mete pelulú desde españa dice nosotros pensamos o pasamos por ese tremendo frío el mes de enero no quiero ni recordarlo claro españa estuvo bajo una tormenta terrible de nieve también noemí pérez dice mi esposo tiene gota y artritis también mayra maqueira dios sane a los enfermos y afligidos también sandrita dice arbolito ya tienes y nieve también solo te faltan los regalos bueno cuando quieran me los pueden mandar no mentiras si es verdad me faltan los regalos y que el pavo será bueno no no puedo salir a conseguir un pavo porque está todo cerrado pero si estamos acá con ambiente navideño marielita plata te quiero un abrazo hasta orlando florida la próxima semana quiero recordarte algo marielita permiso perdón que estoy acá utilizando mi clínex la próxima semana el miércoles a las 5 y 30 de la tarde tu amiga esperanza sánchez esperanzita allá en orlando va a compartir su testimonio en nuestro programa historia de impacto no te lo pierdas ayúdame a pasarle allá a todas las bellas la noticia para que se conecten con nosotros a través de esta misma página y puedan ver en vivo a esperanzita sánchez quien nos va a compartir su prueba tan grande de cómo se contagió ella de COVID en Colombia terminó desafortunadamente contagiando a su mami las dos entraron al hospital el día que esperanzita sale del hospital su mami muere de COVID ha sido muy triste aparte que le dio durísimo a esperanzita la muerte de su mami en pleno COVID y le dio durísima la recuperación casi no puede regresar a Estados Unidos de lo mala que estuvo ese testimonio está imperdible así que te invito Marielita a ti a todas las bellas amigas de esperanzita para que la acompañen en el testimonio y estén conectados con nosotros aquí en vivo pero a las 5 y 30 de la tarde el miércoles eso va a ser la otra semana también está por acá hoy están las dos Barbies está Barbie Rosso desde Naples y estará también Bárbara quien es fiel oyente desde Homestead Florida un abrazo también para ti Barbarita Noemí Pérez Miriam Valencia Katia Pacheco Mariana Santos también está Mayra Maqueira Rosita Díaz Sonia Melgar también está por acá Sonia Melgar dice es muy triste lo que está pasando las familias en Texas sin luz sin agua mi hermana y familia viven allá y la están pasando mal yo sé tenemos que orar mucho 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 por ellos Texas está grave en este momento o sea imagínate tú con este frío estas nevadas este hielo sin luz sin agua sin gas y no todo el mundo tiene chimenea no todo el mundo tiene carro tampoco entonces hay que orar mucho es un momento muy difícil también está por acá Alia Aguilieta Milady Sánchez Mafer Maldonado Mabel Bello a quien saludamos siempre Celaya López Esperanza Vergara dice un fuerte abrazo desde Bogotá Colombia gracias Esperancita por acá está también Noemí desde Noemí no Normita desde Córdoba Argentina Luisa Ventura quien más quien más aquí ya saluda a todos ellos Brenda Landrau Jacqueline Gutiérrez Digna desde la isla de Creta en Grecia Marta Centeno Yerinelda Esteves Rosaura Porras Soni García también está conectada Dilcia Estrada un abrazo para todos feliz cumpleaños para quien si hoy cumplía un gran amigo de nosotras de Cabullete Mío nuestro Alvarito Correa cumpliría hoy años no sé ya ni cuántos años cumpliría pero sí recuerdo que cumplía en un día como hoy bueno voy a leer rápidamente el nuevo reto lo voy a leer nuevamente ya que no tenemos el corre corre cuando estoy conectada con la radio lo vamos a analizar y nos vamos a despedir dice con estos fuertes gracias Cabullita porque lo escribiste con pausas o sea separaste los bloques y eso me ayuda a mí para la lectura es mucho más fácil que cuando está todo bueno dice con estos fuertes aguaceros y el problema del clima sale el sol que calienta y que nos da un regalo sale maravillosamente un arco iris como nunca antes había visto era el arco completo lleno de color e incluso un momento en que se duplicaba el arco iris fue el símbolo de la alianza que Dios mostró a Noé y a toda la humanidad después del diluvio lo miraba así tan grande tan bonito y es como si Dios abrazase al mundo con él con él nos decía que siempre iba a estar a nuestro lado y es verdad cuando uno ve el arco iris es verdad es como si él abrazara el mundo porque es de lado a lado que lindo alianza y promesa porque todo compromiso de alianza queda sellado con una promesa y Dios cumplió su promesa en esta alianza de amor en Cristo no solo prometió cuidarnos sino que se hizo hombre para que para que no le sientas allá lejos es un Dios que se hace uno con nosotros mismos que ha pasado por todo lo que hayas podido pensar soledad miedo enfermedad incomprensión dice acá piensa en todos los momentos de nuestra vida se ha hecho uno con nosotros hasta el extremo él me entiende me comprende tal y como estoy y no solo eso sino que no olvida que tiene una alianza de amor personal contigo Cristo es tu arco iris aunque sea un tiempo adverso dejó que el Señor me sostenga o dejó que el Señor me sostenga y me dé la esperanza hoy el reto del amor es buscar el arco iris la promesa de Dios para mí y encontrar la paz en él dejándome amar y abrazar por Cristo wow de verdad que la cabullita se lleva tremenda inspiración de parte de Dios y nos hace ver esa reflexión del arco iris de una manera tan especial porque obviamente los que leemos la palabra sabemos que el arco iris es el pacto de Dios de que nunca más la tierra sería destruida con un diluvio universal como sobrevivió Noé en el arca con su familia él después de ese diluvio prometió que con ese arco iris siempre nos recordaría que el mundo jamás volvería a pasar por un diluvio universal así que es una linda promesa es una un lindo recuerdo y ahora pues como nos lo enfoca nuestra linda cabullita y es que ese arco iris sea ese pacto directamente contigo no solamente en la humanidad sino que Dios te habla a ti personalmente te deja saber que está aliado contigo con su amor y obviamente con la esperanza de que un día estaremos con él por una eternidad preciosa preciosa tu enseñanza tu reto el día de hoy cabullita lo vamos a guardar y por supuesto hay que hacerle las correcciones correspondientes y vamos archivando todos estos retos del día porque algo lindo va a salir de acá abracitos ya saben que se les quiere de gratis por favor les invito a que visiten la página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad ahí está el programa de anoche para que puedan ver a mi invitada hablando todo lo que tiene que ver con el como se llama el coronavirus el uso de las mascarillas ella es una enfermera y nos dio una buena buena recomendación también tengo información desde el IRS temporada de taxes que se extiende hasta el 15 de abril tenemos información sobre nuestro patrocinador de Azure for Life para las personas que quieran los planes funerales también estamos hablando tuve unas fotos que puse sobre algunos lugares como está la nieve entre esas fotos que ustedes van a ver ahí está mi ciudad de Arkansas para que vean como estamos nosotros también la invitación para ver este este sábado ir a el servicio que va a haber en la iglesia de allí en las instalaciones de OVM Radio es un servicio de One Vision Ministry a las 6 de la tarde los pastores Enrique se estarán llevando una palabra linda después habrá una un compartir un refrigerio ellos tienen todo el servicio con precauciones para el bienestar de la salud se recomienda llevar la máscara va a haber sanitizer guantes y distanciamiento social obviamente se va a hablar la palabra de fe y esperanza perdón y después va a haber un pequeño refrigerio allí en las instalaciones de OVM Radio ay Dios mío esta alergia es horrible oye me ahoga de una manera impresionante pero apenas apague el micrófono ya se me quita entonces es en el estudio de OVM Radio este servicio ubicado en el 2218 northwest y la 82 avenida para los que necesiten más información para este servicio del sábado allí en las instalaciones de OVM Radio el teléfono de Elaine es el 786-302-9247 786-302-9247 para mayor información también me están preguntando por acá internamente el teléfono de los planes funerales claro que sí lo repetimos señora Pérez 954-512-3266 954-512-3266 tenemos oportunidades de trabajo solamente tienen que entrar allí se necesitan deliveries se necesitan personas para trabajar en Florida así que por favor visiten nuestra página para que puedan tener más información como esta se solicita una persona para trabajar haciendo delivery en una cafetería ubicada en el área de Coral Gables allá en Florida esto es para trabajar de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y debe tener su propio carro informes al 305-302-1295 y tenemos otras informaciones también estoy y con esto cierro apoyando a una amiga compañera de de colegio de hace muchísimos años nuestra querida María Isabel quien artísticamente se conoce como Maloca Rincón ella está ofreciendo unas clases de teatro online para nuestros niños y jóvenes muy 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 económicas de verdad que para la calidad de actriz que es ella que es una profesional porque ella es directora del teatro del vinagre que nació en España y aparte de eso es dramaturga es actriz ustedes van a tener una buena maestra para sus hijos y lo chévere es que son clases online ahora que nuestros muchachos están tan aburridos en la casa qué bueno poderles tener como esta alternativa y poder crear en nuestros niños y jóvenes de diferentes nacionalidades un intercambio cultural hablando también artísticamente ya que este taller online es abierto para todos los países tiene cupo limitado inicia el 15 de marzo de lunes a miércoles o lunes y miércoles y hay horarios diferentes de 4 a 5 de 5 y 15 a 6 y 15 de 6 y 30 a 7 y 30 son 8 alumnos por cada grupo y los costos son muy económicos si estás en Perú estamos hablando de de soles por supuesto son 55 soles con un 10% de descuento también si vives en Estados Unidos son 26 dólares al mes que también tiene el 10% de descuento si vives en Colombia son 90 mil pesos colombianos y también tienes un descuento al mencionar a Claudia Pinzón así que si tú vas por parte de nosotros vas a recibir un descuento y vas a poder entrar a pues a inscribir a los niños y jóvenes a estas talleres de teatro para nuestros hijos en tiempos de pandemia es un taller internacional de teatro online para niños adolescentes y jóvenes en su tercera edición las edades son tres grupos de 5 a 7 de 8 a 11 y de 12 años en adelante así que por favor para que entren por allí y visiten la página estar maloca coloco un video donde explica bien de qué se trata estos cursos y me encanta oírla hablar porque es totalmente españoleta y me encanta como hablan los españoletes así que un abrazo para maloca y estamos contentos de poderla apoyar acá en nuestro blog de claudio pinzón sirve a nuestra comunidad teatro online así que entren ella es muy profesional es muy reconocida en España ahora está radicada en Colombia pero vivió en Perú es muy reconocida y los talleres son muy baratos o sea 26 dólares al mes se los come uno en galletas y van a poder tus hijos tener esta oportunidad bien chévere no tengo un teléfono pero sí pueden entrar y pedir información bueno con esto me despido gracias a todos los que se quedaron conectados hasta esta hora estamos haciendo un poquito de servicio comunitario después del programa gracias a los que se quedan acá conmigo cabullita gracias por colocar a toda la información hoy en el programa y ser voluntaria ya que NINFA no pudo estar hoy con nosotros un abrazo bendiciones y nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos chao chao cuídense mucho